Bueno, Blanca Salón de la Universidad de Valencia. Blanca, yo te quiero hacer una pregunta. Tú, ¿cómo llegaste al mundo de las bibliotecas? ¿Qué haces tú en el mundo de las bibliotecas? Pues, llegué al mundo de las bibliotecas por casualidad. Acabé la carrera de Geografía e Historia. Reflexioné a ver si quería hacer oposiciones a secundaria. Y entre que me lo pensaba o no, solicité una beca de la Consellería de Cultura de Valencia en el Archivo del Reino. Me concedieron la beca y estuve durante un año en la beca y eso hizo cambiar totalmente mis planes. Dejé la idea de oposiciones a secundaria y me dediqué a preparar oposiciones a archivos y bibliotecas. Y así fue. Ese fue el primer paso y decisivo. O sea, que es una casualidad. Y ahora que estás en biblioteca, ¿cómo te ves tú en este mundo? ¿Crees que este es tu sitio? ¿Está realizada? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que aquello fue una casualidad positiva, fue acertada, porque sí, ahora me encuentro muy a gusto. Y además me gusta mucho cómo está evolucionando el mundo de las bibliotecas y el mundo profesional. Me gusta la evolución que ha tenido y en el momento en que estamos ahora también ha sido muy a gusto. Muy bien, gracias.